Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con una tiradera de Calero a Residente Me habéis reventado el vídeo de la reacción de Residente en Bizarrap Diciéndome que Calero la había tirado a Residente No me aguanto más, voy a ello A ver, a ver, a ver 25 de febrero del 82 Daí pa'lante, agua dulce se jodió Pa' librarme de las drogas yo viajé buscando ayuda Primera plena escrita en el 2000 en Cuba Por La Habana caminaba tranquilo sin saber nada De la contra y mi sorpresa al contarme Fonkistal sobre la verdad La libreta mierda, qué locura 18 segundos de canción Y vuelvo a repetir lo que dije la primera vez que escuché a Calero en Los Bulls Da mucho gusto escucharle rapear, tío Da mucho gusto escucharle rapear Vuelvo un poco para atrás Entre mi sorpresa al contarme Fonkistal sobre la verdad La libreta mierda, qué locura La vida es dura y yo lo he aprendido a las malas Soy un rapero que ha visto el infierno y el cielo Como mezcla de aposento fusionado con Canservero Soy Calero, always hated, panameño, guerrillero En un país sin militar igual te llenan de agujeros Qué bien se le da a este género, tío Qué bien se le da a este género Residente en la foto Qué pena que no haya videoclip Residente en la foto tachao O sea, le va a tirar Pero de momento no, de momento está explicando su vida en el rap El intelecto nunca se corrompe Con tu doble discurso Golpe estado y tú te escondes Por deporte Le tiro tu paciencia hasta que colme Y te entierres por ahí lejos Pero bien metido en el monte Dice que hasta lo sabe Don Que del rap tú eres King Kong Está bien positivo Pero del rap alternativo El más duro de Trujillo Donde suenan los blan blan Con culillos Respóndele cuando te tiró Gran San Tus libretas dónde están Cuando cuentas Cuando el oponente es serio Y no está creyendo ni verlo No seas boleta Dice que tú eres el terror De los terrores en tiraderas En esta era Después de esto te se declara mi perra Con tus punchline Dejan de crecer las flores Buuuuf Y ahora le va a tirar con lo del punchline Dejan de crecer las flores Cuidado, eh Vamos, vamos allá Uf Se está poniendo caliente el tema En esta era Después de esto te se declara mi perra Con tus punchline Dejan de crecer las flores Yo las mojo y las lubrico Más que cien mil vibradores Con un beat sin interfaz Y monitores Treinta dólares Porque acabo de vender Mi estudio igual Revivo la flora que mataste Con tu mierda De que tú eres el más grande La humildad se te desborda Sí, aplausos pa'l cantante Presidente, el Calle 13 Anorre, neta La cagaste No menciona Ruben Blake Que el privilegio renunciaste En el momento que insultaste A los que de verdad hacen rap Haciendo tiradera en Pizarrap A un artista que no maneja un bomba Felicidades, te pasaste Pero de estúpido Y encima haciendo alarde De que escribes Y criticas al que escupa un con... Uf, 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 uf Me está gustando mucho porque aquí Calero A ver cómo lo explico Le está metiendo Muy duro Pero rapeando tranquilo No le hace falta Mostrar la rabia En el rapeo En la garra de garganta Porque lo que está... Tal y como está rapeando Ya lo está haciendo muy bien ¿Me estoy explicando? La tiradera de Residente También está muy guapa A J Balvin Pero le hace falta Mostrar esa rabia En el vídeo también Aparte de que la letra También está muy guapa La tiradera J Balvin Pero me refiero Aquí me da la sensación Que es como Estoy fluyendo tan bien Te estoy soltando tantas barras Que estoy tranquilo Papá, papá Estoy haciendo lo que sé hacer Y me mola Me mola mucho, eh Porque es como No me hace falta Presumir de rabia En la voz Porque con el rap Que te estoy tirando Ya me sobra Y me está molando mucho Ese punto Te enseño lucha y mata Vos sepas a la mata Que se formó la fogata Malvaviscos en la rama Y toda esta maldad derrama De una vaina que sé Que llega muy áspera De bullying y de rimas Consonantes y asonantes Yo a ti sí que te doy cátedra Ya lo pillaste Con el beat o hasta capela Igual como se hace este parte Esto no es rima Solamente Uff Es tener métrica Esto es arte Es aritmética En palabras Es burlarte de las reglas Implantarte dentro del ritmo Y dale verga Hasta que todo aquel que escuche Sienta cuando la pista se venga Uff Me mola Como se está rapeando Calero aquí chaval Te lo juro Te lo juro Además desde un punto Como también Ese punto de Tapado te flipes Por tirarle a J Balvin Y decir que Tú haces las letras Y tal Tapado te flipes Y lo dice desde un punto Humilde también No se coloca en ese lugar De también El hacer lo mismo Lo está haciendo desde otro punto Desde la humildad Diciendo Ok yo también hago esto Lo hago bien Va de otra movida Todo esto No de tirarle a gente Que tampoco se dedica al rap A full Como es J Balvin Que haces tirándole a J Balvin Sabes no sé Me está molando mucho Desde el punto Desde la perspectiva Que le está tirando Porque si no Sería caer muy fácil En decir Tú estás haciendo lo mismo Al final ¿Sabes? Sin embargo lo está haciendo Desde un punto Que coge Credibilidad La canción Tu humilde servidor Haciendo que te estubes Lo que pasa Si te tira Tres coronas o Aldo Y de aguinaldo Te toparas con axil Es más Cualquiera de los parques De esta city Te asesina Déjale el rap A los que saben El pan al pan El vino al vino Que pa' esta disciplina Usted está bajo homoglobina Mira Diz que el King Kong del rap Que en toda su carrera Nunca se ha podido sostener Un boom-bop cerrado Que la locura la tuya Blood No te disgustes Que el que se nos va a pierder De el team que no duerme Aprende que en el rap Vemos mucho Que menos de tres Tutu Vuelve calero A una característica Típica palameña Y es un minuto de canción Para hablar al final Vamos allá Un minuto Desarmamos bultos Como tú Sin conocimiento del mismo Mente Esto es pa' el que sabe De que estamos hablando aquí Esto no es pa' cualquiera Hay que aprender un poquito Eso pa' pues Marca duro Como dice el mago Y me mola mucho también La instrumental Porque es rap rap O sea Esta instrumental Es rap 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 Escriban chucha Escriban chucha No, no, no Hay que volver a ponerlo Al final Escriban Escriban chucha Toda la rabia De la que estaba hablando antes Que no Sacaba el rapear La ha sacado Al final Con lo de escriban chucha Brutal Eh Guapísimo el tema No voy a volver a escucharla Ahora mismo En la reacción Por no hacer el vídeo pesado Pero ahora cuando corte Voy a volver a escucharla Es una canción que Te deja con ganas De volver a escucharla Son tres minutos cuarenta y dos No son diez minutos Que dicen Joder Ahora escuchar esto otra vez No, son tres minutos cuarenta y dos Que dicen muchas cosas Muy guapas Con un flow Muy relajado Muy Yo te voy a decir aquí De que va la vaina Pero sin rabia Sin nada Simplemente Te las voy a tirar Rapeando Tranquilo Con una base Muy rap Y me mola mucho Voy a volver a escucharlo Muy guapo Calero De verdad Muy guapa la canción Muchísimas gracias Por recomendarme Esta tiraera Y nos vemos mañana En la siguiente Déjame en los comentarios Que te ha parecido Que te mola más Si la tiradera de Residente O la tiradera de Calero Para mi son dos canciones distintas No tienen nada que ver Una es Un producto en el fondo O sea Por mucho que Residente También se esté quejando De toda la movida Pero en el fondo Lo que ha hecho con Bizarrap También es un producto Y que mucha gente Le está molando Por el hype Que tiene todo esto No tanto por la canción Que a mi gusto Está guapa Está guapa Pero Se le da más Bombo Por lo que es Bizarrap Residente Le tira a J Balvin Al final es un producto igual Y esto es otra cosa Esto es más rap De verdad A mi gusto Nos vemos mañana En la siguiente reacción Un besito A donde estés Y suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Chao No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Venga Un poquito de apoyo Un like Suscríbete Es gratis Bye Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te lleno Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar ¿Cómo es algateuku? Un besito ¿Cómo es al ego Cuánto